Como segunda parte de nuestro programa, tendremos las palabras alusivas por la profesora Juana Mazzul. Respetable señor alcalde municipal Reyes Patario y su honorable corporación, señores supervisores de los distritos 13 y 14, directores, maestros, alumnos y vecinos que nos acompañan en esta tarde tan especial y conmemorativo para nuestro país. El 15 de septiembre se celebra el Día de la Indoportencia en Guatemala. Ese mismo día, en 1821, los próceres lograron que se firmara el Acta de Soberanía. Han pasado 196 años de ese histórico hecho. Desde entonces, los guatemaltecos han crecido con la idea de que aquel acontecimiento fue un grito de libertad. La firma del Acta de la Independencia de Guatemala es parte de la memoria histórica del país. Fue un acontecimiento que marcó el rumbo de una nueva nación y, por lo tanto, es importante conocerlo. Por tal razón, estamos reunidos para recordar ese momento histórico que marcó nuestro país. Ver ahora, condenar nuestra bandera con el color azul, que simboliza justicia, lealdad, el cielo de nuestro país. El color blanco que simboliza pureza, integridad, firmeza y la nación. Ahora podemos alzar nuestros ojos al cielo y ver cómo nuestra bandera está en lo alto y sentir amor hacia ella, ya que nos identifica en todo el mundo. Cintámonos orgullosos de ser guatemaltecos y que jodorezca la paz en nuestro corazón y pedirle a nuestro creador y formador la paz de nuestro país. Gracias a todos los niños que le están diciendo a Guatemala presente que es nuestra tierra, que la debemos honrar, engrandecer, amar y defender. Hagámosla feliz. Muchas gracias.